un saludo a todos cómo está cómo se encuentra nuevo vídeo corto rápido y preciso de lo que es esta plataforma más y más ok plataforma de inversión donde te dan un bono de 8 dólares completamente gratis ok perdón 22 dólares completamente gratis y 8 dólares por lo que tendrías que depositar lo que hay una plataforma que salió el 19 de este mes realmente me ha sorprendido porque todavía está funcionando normalmente la página de vip de tareas que se van rápido la inversión es mínima no se considera inversión de nadie cada uno hace con su inversión lo que quiere si quieres registrar de esta plataforma te voy a dejar el link pones ahí tu clave tu registro toda tu cosa y lo pues pues acabas y después lo que tiene que hacer es visualizar en qué plan quieres invertir que aquí están todos los planes vip 1 2 3 4 5 6 7 8 ok y visualizar en qué plan el plan uno tiene que apuntar 8 dólares porque se te active y eso te va a generar 1,20 dólares diario vale como apositas aquí muy fácil recargar por la red de trs 20 copias le asume eso sí súper importante darle su método que toda la noche estaremos en vivo una horita ok compartiendo idea de inversión de la plataforma topone también que no está yendo muy bien y haciendo pequeños sorteos participan tanto el que haya invertido el que participe el que comente el que está agregado el grupo de whatsapp y telerán lo que iban a estar participando anoche fue un buen compartir ahí una buena charla entre todos que le iba a decir bueno después que ustedes depositen le dan sumit siempre darle sumit por la red de trs 20 para que le salga el saldo y una vez le salga el saldo que ustedes visualizan en qué plan invertir y lo que tienen que hacer es bueno él se activa solo en el plan dependiendo que haya invertido acá somos como 60 personas cada día crece más vamos a darle sumit aquí ok y listo automáticamente nos sale nuestro saldo y vamos a retirar de la plataforma para que ustedes vean que los retiros son de manera automática y son súper rápidos realmente yo creo que ya con esto ya yo llego a los 8 dólares que haber invertido ok vamos a checar y ver mira porque yo tengo en retiros fondo detalle transacción detalles y encuentro récord ok aquí está revisando vale pero los retiros son súper rápido de verdad que sí este como te digo me ha sorprendido más y mal porque todavía sigue pagando quiero bajar el link en la descripción acá para que se queden en la descripción en esta cuenta somos 20 personas copiar el link para que ustedes se agreguen y participen acá y bueno si quieren arriesgar 8 dólares bueno es decisión de ustedes yo lo hago ok porque primero es poco el riesgo ok y creo que ya con este recupero no pero hay que explicar siempre hay que estar muy pendiente siempre primero aquí 3.6 retiro de manera inmediata como pudieron ver vieron eso me encanta la plataforma realmente de un vídeo actualizando ok mira acá está aquí no es esta sección detalle o sea los retiros son de manera inmediata y yo creo que ya recuperé el dinero que yo metí mira 5 6 7 8 9 10 11 yo ya estoy en ganancias bien o sea con estas plataformas ok el riesgo siempre es latente es mayor pero si te pones a ver yo invertí 8 dólares y llevo 5 6 7 8 9 10 11 12 como 13 dólares o sea estoy en ganancias en 5 dólares llevo 5 dólares de profit malo malo no son ok porque sólo puse en riesgo 8 dólares ahí les doy cuenta de que o sea por eso diversificó inversiones ok por este tipo de plataformas también porque hay plataformas de estas que duran un día pero hay plataforma de esta que te pueden durar 10 días un mes tres meses máximo diría yo ok y uno le puede sacar rentabilidad con poco capital metió 8 dólares y yo voy en ganancia de 5 dólares y sigo mira ok está bastante bien ok pienso que puede durar en lo personal pienso esto es personal mío aproximadamente con un mes ok un mes más o sea ahorita lleva son como una semana pero un mes más ok hay que aprovechar la del 19 está pagando ya el día 25 y sigue pagando no se considera inversión de nadie pero es algo con poco capital que con 8 dólares pueden empezar ok bueno cuídense feliz día se les quiere y ahí se los dejo registrarse en a todas estas y no van a invertir simplemente usen el link de registro que con eso me están apoyando chau cuídense feliz día se les quiere